Hola, soy Vivian Fiorella, tengo 17 años y soy del Rico Rima. Me encanta la música, he recibido talleres de canto, de tocar guitarra, de tocar piano, me encanta componer y todo lo relacionado al arte. Es mi segunda vez que vengo a este casting, la primera vez pasé, pero no pude lograr quedar entre los 24. Ahora no voy a dejar pasar esta oportunidad y voy a lograrlo. Yo soy Janet. Adelante, por favor, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Vivian. Vivian. Vivian, ajá. Vivian. Sí, Vivian. Vivian. No te escucho muy bien, Vivian. Hola. ¿Puedes acercarte un poquito al micrófono y dar un poco más fuerte? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Has venido antes al casting tú? Sí. Fui al Centro Cívico y ahí vi mi casting. Ya el año pasado. El año pasado. Muy bien, Vivian. ¿Y por qué te has animado a venir de nuevo? ¿Quién te motivó? ¿Cómo así tomaste la decisión? ¿Voy a arriesgarme otra vez? Bueno, yo fui y como que me desanimé un poquito. Y luego ya mis amigos me dijeron, oye, lo has hecho bien. Y también empecé a recibir mensajes y comentarios. Y eso me animó. Dije, ya voy a intentarlo una vez más. Y practiqué y ya. Y practicaste. Sí. Muy bien, te queremos escuchar. Dinos con fuerza quién eres y canta. Yo soy Jeanette. Yo quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón. Me negaron todo aquello que pedí. Y me dieron solamente tu incomprensión. Y quisiera ser como el niño bien. Como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí. Vivir todo el cambio de hola, amistad y soñar y vivir. Vivir y olvidar el rencor y cantar y vivir. Vivir. Tenemos algo que decirte. Tres, dos, uno. Sí. Bienvenida a la siguiente ronda. Sí. ¡Bien, suerte! Muchas gracias. Estoy emocionada. Igualita. Igualita. Cerraba los ojos. ¿Y la cara? Sí. No, y la voz. También. El look, la voz, todo. Esto se debe escuchar en Panamá, Guatemala, también en Costa Rica. Inclusión delagoital. Una hora en piraclyama. ¿Dónde está? Era una tarde sapais y MVP. Deciramos.